Seguimos en compañía del ex presidente Julio María Sanguinetti, a propósito de esta columna que publicó en El Observador, que tiene componentes muy severos, pero también algunos graciosos, como es que usted, dos veces presidente de la República, cita a Darwin de Boccati, como un pensador contemporáneo. No, porque es un humorista que juega con la verdad y que hace una descripción formidable. Permítame leerla. Donald Trump, dijo Darwin de Boccati, lo cita Sanguinetti. Donald Trump tiene todo lo que el PITCNT puede soñar en un presidente. Es antiglobalización, cree en el proteccionismo como solución a la mayoría de los problemas, maneja las conferencias de prensa como Chávez o Correa, razona como Maduro, tuitea desenfrenadamente como Cristina y probablemente termine siendo destituido mediante un impeachment como Dilma. Bueno, pero es que eso es la definición justamente del populismo, que se puede poner, un trajecito de izquierda como Maduro, o se puede poner un trajecito aparentemente de derecha como Trump, pero que dicen lo mismo, dicen lo mismo. Entonces, ese es el tema. Falta ahí expresamente decir la oposición a la TLC, a los Tratados de Libre Comercio, para completar el programa del Frente Amplio y el programa de Trump. En esa mirada se barre la diferencia, que es cuestionable pero confortable, de decir derecha a izquierda, yo soy de izquierda, yo soy de centro, yo soy de derecha, nos ubicamos todos, todos tranquilos. No, no. Es decir, lo barre, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, Pablo Iglesias de extrema izquierda, o postcomunista, no sé cómo llamarle, en España, todos tienen un discurso antisistema. Exacto, y se emparentan en esas cosas. Pero a su vez, por ejemplo... Y antiglobalización también, por cierto. Bueno, pero por ejemplo, la globalización. La globalización no es un hecho político. La globalización, aunque el señor Trump no quiera, va a seguir ocurriendo, porque ocurre en los laboratorios, en los centros de investigación de las fábricas de Estados Unidos. Es un hecho tecnológico. Entonces, la globalización está más allá de las fronteras. Es el último escáner, el último aparato de televisión, el último medicamento. De acuerdo, pero también, contrariamente a lo que algunos piensan, ha puesto o ha arrinconado, de algún modo, a los sistemas políticos, democráticos, es decir, ¿quién gobierna la globalización? O bien no la gobierna nadie, o bien la gobierna una élite financiera, industrial, etc., que está por fuera de los sistemas políticos. Lo que pasa es que la globalización marcha por empuje científico. Después venderá todo lo que se quiera. Después viene la economía, la política y la finanza. Pero ese es el empuje científico. Usted me dirá, bueno... No económico, principalmente. Los laboratorios... Es que la economía es dependiente de eso. Si uno mira la antigüedad, ¿cómo definimos las etapas? El paleolítico, superior e inferior, la piedra pulida, le ganó al óptico. No, la edad de cobre, la edad del bronce, la edad del hierro. Es porque definimos las etapas históricas de la humanidad en función de su progreso científico y tecnológico. Entonces, ¿qué fue la revolución industrial? Bueno, el ferrocarril, el bronce, luego la automatización después. Bueno, ¿y esta qué es? Bueno, la sociedad del conocimiento, la sociedad digital, todo esto que estamos viviendo. ¿Y qué ocurrió? Vuelvo a decir, más allá de cualquier pensamiento, más allá de cualquier ideología, más allá de todo. Es decir, ese es el fenómeno de ministrar. Ahora, ¿qué ocurre? Las instituciones están adaptadas a esa velocidad. Bueno, allí empiezan las cosas. Es un mundo de alta velocidad. ¿Qué le pasa a los parlamentos? ¿Los parlamentos en algún lugar del mundo son prestigiosos? No. ¿Por qué? Bueno, porque son discursivos, por definición. Pero uno dice, bueno, pero que el parlamento es eso. Es para hablar. Y además para expresar la diversidad de un país. Ese es el lugar donde se debate, donde los distintos debaten. Lo que pasa es que ha sido, en buena medida, sustituido por los medios. Ahí está. Y nació, y desde allí se construyó la democracia. Pero ¿qué ocurre? Hoy en un tiempo de velocidad, dicen, no, pero mire estos señores discutiendo todo el día y no resuelven nada. No, por eso ha sido un tiempo de los ejecutivos. El siglo XIX fue el tiempo de los parlamentos. El siglo XX ha sido un siglo de los ejecutivos, cada vez más. Y ahora también tenemos el poder judicial muy importante en el mundo también, con su gran capacidad de arbitraje. ¿Sabe que tengo que tenerlo en Uruguay? Porque, bueno, muchos pueden pensar... Pero estamos en verano, estamos en verano. No, no, pero... Aquí no pasa nada. Hablamos después de la vuelta ciclista. Dígame si me tengo que poner filtro o algún otro tipo de... Porque, claro, alguien puede decir, che, pero en el Uruguay, que tiene un sistema admirado en el mundo entero, hace poco, hace un par de días, salió una de las tantas estadísticas que colocaban al sistema político uruguayo como uno de los mejores del mundo, ¿no? Y lo es. No, él lo ha sido. Un sistema de partidos que ha tenido variaciones en la presidencia popular sin ningún drama. Pero siempre institución. Exacto. ¿Le parece que hay riesgos de que permee en Uruguay esta singularidad que vemos en Donald Trump y en otros líderes populistas? Yo diría que no. Yo diría que no. Vamos a mirar la experiencia. Si uno mira, mi colega Mujica fue guerrillero, quería tirar abajo la democracia, hizo la guerrilla, después se metió en la política, es un socialista, no, si no le gusta emoción al Estado. Digamos que es una especie de anarquista. Bueno, ¿qué pasó con él? Bueno, funcionó dentro de las instituciones. En otro esquema, digamos, en un esquema de los que están mencionando en Europa, de pronto, Mujica sería también un factor disruptivo. Y no lo fue y no lo es. Funcionó adentro de las instituciones. Bien o mal. Yo lo puedo criticar, otro lo puedo elogiar. Pero en todo caso, marchó ahí adentro. En teoría, no podría haber sido nunca una figura de la institucionalidad. O sea, la institucionalidad es muy fuerte. Y eso es también el freno que tiene Trump. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muy grande y los estados son muy fuertes. ¿No? El Estado Federal, el que está en Washington, no es tan fuerte como lo creemos nosotros mirados desde un Estado central como es el nuestro. O de la Argentina. Los estados son muy fuertes. Pensemos que los códigos penales son distintos. Acá hay pena de muerte, acá no hay pena de muerte. Acá hay divorcio, acá no hay divorcio. El otro día cuando Trump dijo a la gente de Chicago, al estado de Illinois, le dijo, o solucionan esa masacre, en referencia a los asesinatos que hay todos los días, si no solucionan esa masacre, les mando a los federales. ¿Qué van a mandar? Es una amenaza para el estadounidense. Quizás mayor a las amenazas que tiene contra México, ¿no? No, no, no. Y los de ese, porque Estados Unidos tiene esa fuerza. Entonces, tenemos un Congreso con dos partidos, y el Partido Republicano tampoco es cualquier cosa. Hoy, bueno, el Partido Republicano hoy está disfrutando y viviendo la seducción de volver al poder. Pero, 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 que se me fue de vuelta al país. A ver. Se me fue, no, pues estamos en Uruguay. Volvemos a Uruguay. Usted dice no. Yo creo que el sitio... Yo creo que no. Yo creo que no, porque la institucionalidad es muy fuerte, porque los códigos son fuertes, porque los sistemas electorales son fuertes. En fin, esa es mi impresión. ¿Vio los últimos números de encuestas de opinión pública? No, no los miro. Pero ahí hay, por lo menos, tres hechos. No los miro. No los mira nunca. No los mira. Ni cuando le va bien, ni cuando le va mal. No, no, pero si se pierde. Hoy día las encuestas, usted ve la crisis que está viviendo en el mundo, ¿no? Pero tenemos un sistema de partido partidario que sufrió alguna. El Partido Colorado está muy bajo. Sí. Aparece la figura de Novik. Las encuestas más serias no lo dan con un caudal muy alto, pero tiene un porcentaje. Estuvo en la asunción de Donald Trump. Trump no tiene las características de ese tipo de discurso, pero tiene más libertad para hacer planteos e inquietudes. Y hay una gran bolsa, que es casi el segundo partido, de gente que por ahora no elige partido. Exacto. Sí, sí. Bueno, eso no deja de ser un tema, si se quiere de preocupación, pero en definitiva se va a canalizar a través de los partidos. Que eso es lo que entendió Trump. Sí, claro. Porque Trump no se largó solito contra el sistema de partidos, sino que se metió dentro del Partido Republicano, el partido más conservador, la peleó ahí adentro, ganó la interna y allí se generó. Es decir que Trump funcionó desde el sistema, desde un partido. Es decir que eso me parece que es muy importante. Y bueno, en Uruguay yo creo que de ese punto de vista no hay tanto riesgo. Pensemos mismo en el Frente Amplio. Si uno mira las consignas del Frente Amplio, en los años 60 y 70 ni hablemos, porque era la revolución marxista. Pero aún después, cuando retornamos a la democracia, en el 85 todavía estábamos con la nacionalización del comercio exterior, contra esto, contra esto, contra el otro, contra todo el fondo monetario. Bueno, todo lo que sabemos. El que hablaba de equilibrio fiscal era un neoliberal repugnante y regresivo. Bueno, y ahora es el discurso que tiene Astori. Es que el mundo también está muy curioso. Cuando uno mira que Trump es el antiglobalización y el proteccionismo, y en la otra punta, en Davos, el gran cenáculo del capitalismo mundial, donde se reúne, se supone, la gran orgullarquía repudiada, el discurso liberal lo hace el presidente de China, con el aplauso de todo el mundo capitalista, ¿no? Claro. Bueno, por eso digo, estamos hablando de un mundo también con muchas paradojas. Dentro de esas paradojas, yo diría que nuestro país tiene, por suerte, ese caudal de tradición que le va a seguir preservando. Ahora, lo que el Uruguay tiene, si es un enorme desafío de modernización, lo que hablábamos hace un rato, nosotros no estamos hoy corriendo a la velocidad que tenemos que correr. Ni vamos a estar, me parece que siempre subimos un poquito, aun cuando seríamos campeones, corríamos menos. No, no vamos a estar, pero fíjese, fíjese, las autoridades de educación dicen que todavía no han tenido tiempo de mirar los resultados del PISA. ¿No? Es decir, el PISA nos dice que seguimos estancados en un nivel bajísimo de rendimiento educativo, y las autoridades educativas dicen, no, no, bueno, vamos a ver, si en marzo o abril empezamos a mirar. Estamos en enero, ¿qué quiere que haga? Es terrible, terrible. Tengo que terminar esta entrevista. Es terrible, es terrible. Entonces, ese sí que es el desafío del Uruguay. Entender el mundo, entrar a ello, formar a la gente, y ahí, justamente, es donde justamente nuestra izquierda tradicional, que aceptó muchas cosas, no, no, está muy avanzada, muy dominada, por un poder sindical que, como dice el humorista, está viviendo otro mundo, que no es el mundo... Bueno, pero vive en el mundo de Trump. Igual. Gracias por acompañarnos, muy amable. Y a ustedes por estar allí. Nos reencontramos el próximo lunes ya con Marínez de vuelta a compartir la tarde en casa. ¡Gracias!